Gente que renunció sin previo aviso, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Tuve un trabajo de ventas. Conseguí y cerré un gran negocio con un buen cheque de comisión para mí. Una semana más tarde me enteré de que el cliente no era mío, por lo que el cheque iba a parar al representante de ventas correcto. El representante correcto resultó ser pariente del jefe, por lo que recibió un cheque de comisión gratis sin mover un dedo. Me fui ese día. Trabajé en Televentas cuando tenía 16 años, solo un trabajo de verano. La empresa vendía espacios publicitarios en revistas para pequeñas empresas de construcción y mi sueldo era a comisión. Decidí trabajar de forma inteligente, no dura, y me puse en contacto con algunas empresas más grandes. Al cabo de unos días me puse en contacto con una de las mayores constructoras de mi país, y cerré un trato para un anuncio de dos páginas, anuncio caro, buena comisión. Mi jefe estaba contento, pero me dijo que el acuerdo era tan grande que uno de los empleados a tiempo completo se lo llevaría a casa. Literalmente, solo hizo la última llamada de confirmación y enviaron los papeles. Y se llevó la comisión, no me presenté al día siguiente. A un amigo mío, 18 años entonces, le pasó exactamente lo mismo, pero con un resultado más mezquino y positivo. Afortunadamente para él, su padre trabajó en ventas toda su vida, así que sabía cómo desenvolverse en esta situación. Cuando le dijo que había conseguido un anuncio impreso para una gran empresa tecnológica, piensa al nivel de Microsoft, su padre le dijo que lo mantuviera en secreto hasta la fecha de cierre y que si alguien, especialmente los representantes de ventas, le preguntaba algo, que mintiera, se encargaba de todos los contactos, y su padre le ayudaba con el papeleo y las llamadas importantes. Por suerte, dijo que nadie esperaba mucho de él y, por lo tanto, nunca le molestaron. Llega el día de cerrar el trato, mi amigo hace la llamada de cierre, y envía la documentación finalizada y firmada para que sea archivada. La secretaria encargada de archivar y establecer las comisiones se queda atónita, pero archiva el pago de la comisión de todos modos. El jefe lo ve en su mesa unos dos días después y se pone hecho una furia. Despide a mi amigo en el acto por arriesgarse a algo tan grande siendo un niño a tiempo parcial. A mi amigo le importa una mieuda. El padre de mi amigo había descubierto que esta empresa en concreto tenía una garantía sobre las comisiones, independientemente del cambio de opinión de los clientes. El empleador estaba obligado legalmente a pagarle la comisión y, encima, el amigo llamó a la gran empresa y les dijo que estaba despedido, e inmediatamente retiraron el anuncio. El ex jefe intentó demandarle, pero no llegó a ninguna parte. Yo era jefe de turno en una cocina donde ninguno de los directivos sabía nada de cómo administrar una cocina. Llevé la parrilla, el salteado, la preparación y los hornos en solitario durante todos los turnos de máxima actividad. Pedía los camiones, preparaba toda la semana para el almuerzo del fin de semana, escribía los horarios de la cocina, coordinaba los proyectos de limpieza de la cocina, contactaba con los proveedores para las reparaciones y, en general, dirigía el día a día de la cocina. Me dieron las llaves y empecé a abrir seis días a la semana. Trabajaba más de 55 horas y me encantaba. Amplié nuestro servicio de almuerzo a los viernes, así como a los sábados y domingos, y se me ocurrió un menú de principios de semana para utilizar los elementos de almuerzo sobrantes y minimizar los residuos. Ayudé a aumentar las ventas semanales de 40-45,000 a 75-80,000 en tres años. Empecé a tener problemas con la gestión del cierre en los turnos en los que yo no estaba. Llegaba a las 6 am para abrir, y el restaurante estaba hecho un desastre, y la preparación para almacenamiento no se había completado. Hablé con el personal y traté de conseguir que ayudaran, pero no tuve ningún apoyo y seguimiento por parte de los gerentes reales. Esto duró semanas. Una semana estaba a las 5 para preparar el almuerzo del viernes. Estaba preparando tiras de tocino y fui a la parte de atrás para sacar las galletas que había preparado el día anterior. Las había dejado en un estante rápido. Las encontré en un estante apiladas unas encima de otras. El peso de las bandejas había aplastado todas las galletas hasta convertirlas en láminas de masa en las bandejas inferiores. En el estante rápido estaban los aderezos y los productos fríos de la línea cerrada la noche anterior. Cuando la encargada de la apertura llegó a las 8 y media, abrimos a las 9, ya había preparado el 90% del almuerzo. Le dije lo que faltaba para empezar el día. Me preguntó por qué se lo decía. Le puse las láminas de más adelante, dejé las llaves encima y me fui. Ese día recibí casi 50 llamadas y decenas de mensajes de texto. No respondí a ninguno. Unos días más tarde, el dueño de la tienda me llamó, y me preguntó a quién tenía que despedir para traerme de vuelta. Le dije que pasaba y acabé encontrando otro trabajo en un día. Poco más de un año después, este restaurante cerró y fue demolido para convertir el espacio en un estacionamiento. Me preguntó a quién tenía que despedir para traerme de vuelta, tuve una situación así y consideré la oferta por un segundo. Pero pensé, si realmente fueran a despedirlos, ya lo habrían hecho. Sobre todo porque ya me había quejado en numerosas ocasiones e incluso lo había planteado a recursos humanos. Todo es palabrería para que la gente vaya en contra de sus propios intereses. Yo estaba trabajando a enseñarse a tiempo parcial para la Navidad. Nunca me entrenaron. Cuando mi supervisor vino por algo, y descubrió que yo estaba trabajando solo salió corriendo antes de que pudieran pedirle ayuda. Mi otro supervisor tuvo un ataque de nervios y, mientras lloraba, dijo que le quería dar un puñetazo al gerente pero que era un convicto y necesitaba el trabajo. Me cansé de esa meuda porque, literalmente, solo trabajaba por el dinero de Navidad. Me encontraron en mi otro trabajo, y me pidieron que volviera porque había averiguado cómo hacer el trabajo sin recibir formación. Dije que no y me dijeron que nunca podría volver a trabajar para Searsokamart. Miren cómo tiembló. No más trabajo en Searsokamart para ti, ok. Nunca me dieron el aumento que me prometieron tres meses antes. Luego un gerente trató de criticarme por no hacer algo que ni siquiera era mi responsabilidad. Lo insulté, luego insulté al gerente principal de la planta en nuestra reunión y me fui. Unos tres días después, el director de la planta me llamó, y me preguntó por qué no había ido a trabajar. Pensó que me estaba desahogando y que me había ido por ese día. Le dije que había renunciado. No sé cómo no quedó claro. Por un lado, que se jodan, estoy de tu lado al 100%. Por el otro, es un poco genial que estuvieran de acuerdo con que estuvieras tan enojado que no te dijeran una miauda por irte y te dejaran solo durante tres días. Solo he dejado un trabajo, en la preparatoria cuando trabajaba en una tienda de comestibles. Pero renuncié después de que de alguna manera era la única persona programada para trabajar un sábado por la noche. Literalmente, la única persona. ¿Tenía 16 o 17 años? Es cierto que vivía en un pueblo pequeño, pero ser la única persona que trabajaba en una tienda de comestibles. Para enfatizar, la única persona. Ni una sola persona más estaba trabajando. Ni el conseje, ni el encargado, ni el chico de las bolsas, nadie más. Era absurdo. Nunca volví. A mí me pasó algo parecido. Conseguí trabajo en una gasolinera en Navidad. Llevaba ahí un día y me tocó trabajar el día de Navidad. No me gustaba, pero así es el trabajo. Me imaginé que estaría allí con al menos otra persona ya que tenía una formación muy muy limitada en la caja registradora. No. El gerente tenía mucha prisa por irse en cuanto llegué y me dijo que habría alguien conmigo, pero que faltaban unas 5 horas para que llegara. No te preocupes. No estará muy ocupado el día de Navidad. Estarás bien. La tienda estuvo bastante muerta hasta las 4, entonces se desató el infierno. Había gente haciendo fila por toda la tienda, serpenteando por los pasillos. Gente que intentaba pagar con cheques, gente que compraba lotería, gente infadada que dejaba el dinero en el mostrador y se iba, gente que intentaba echar gasolina y tenía problemas con la tarjeta. Yo me limitaba a darle a los botones de la caja registradora para que siguiera adelante. Me importaba un cagajo después de tratar de lidiar con esto durante una hora. Para colmo, la persona que tenía que venir llegaba tarde. Estuve a punto de cerrar e irme, pero ahí entro. Tan pronto como entró me fui. Solo le dije que el registro podría estar apagado y me fui. Nunca volví. Un sé que necesitaba libre un fin de semana concreto con 5 meses de antelación. Llega esa semana y estoy en el horario del bar. Llamo y digo, sí, no puedo trabajar este fin de semana. Tengo a alguien en la ciudad que viene del otro lado del país y se queda conmigo. Lo pedí hace 5 meses. El gerente me contesta, has hecho una petición, y es solo eso. Una petición. Así que, aunque estaba muy enfadado, le dije que de acuerdo y corgué. Llegó el día del turno y esperé hasta 15 minutos antes de que empezara para dejar un mensaje agradeciéndoles la oportunidad de cubrir los turnos de los demás durante 3 años, pero que no volvería a ir nunca más. Todavía hoy bromeo con mi amiga diciendo que dejé mi trabajo por ella. Cuando me llamaron una hora antes de mi turno, y me dijeron que acudirá inmediatamente porque la encargada no había programado suficiente personal. Cuando le recordé que necesitaba ir en autobús me dijeron que tomara un taxi. Estúpidamente lo hice. Y cuando entré me dijo que debería haberme asegurado de que había hecho bien el horario. Luego me dijeron que abriría a la mañana siguiente. Aunque yo cerraba esa noche, cerré. No abrí. Mi delantal y mi llave estaban en el mostrador esperándola cuando fue a trabajar por la mañana. Me echaron de un trabajo que yo había creado literalmente desde abajo, un puesto hecho explícitamente para mí, por una queja de mi auda y me iban a enviar a un turno de noche empaquetando cajas por un 15% menos de dinero. Hice una entrevista más cerca de casa, y por un 30% más la semana siguiente, renuncié el mismo día después de quemar todas mis horas de vacaciones sin previo aviso. La mayor sonrisa de mi pota vida, luego me entero de que su gran auditor viene tres meses después de que me haya ido, y descubre que en realidad hice mucho para ahorrar dinero a la empresa, y mantenerla en cumplimiento con la ley OUSA. Curiosamente, llevan unos 80 días de retraso en muchas cosas, están contratando para mi puesto ahora mismo, que se jdan. La nueva administración empezó a descontarme las comisiones, y a intentar burlarse del contrato y el salario acordados. La gota que derramó el vaso fue cuando empezaron a sacar dinero del tarro de las propinas, alegando que las propinas no eran para los empleados, sino solo para el jefe. Mi hermano acababa de morir, habría sido la primera navidad sin él, y se esperaba que yo trabajara porque no es como si tuvieras hijos. Esa frase me hace hervir la sangre, de repente la única forma de tener una vida fuera del trabajo es teniendo hijos, esos hijos de pota pueden pudrirse en el infierno. ¿Has renunciado a algún trabajo sin previo aviso? Deja un comentario, y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!